Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a prepararle unas ricas empanadas de papas rellenas de carnes. Ahora vamos a empezar. Mi gente, para hacer esta receta necesitamos tener medio kilo de papas, tres huevos, aquí tenemos ajíes monrón, aquí tenemos ajíes cubanela, ajo, tenemos reganito, tenemos ají gustoso, tenemos aquí una pechuga de pollo congelada, tenemos verdecito o cilantro verde, aquí tenemos 400 mililitros de leche entera, y aquí tenemos una taza de estas tazas, una taza y un tercio de harina de trigo. Harina de todo uso, tenemos aquí aceite de oliva, podemos usar cualquier otro aceite, tenemos aquí también queso rallado. Ahora vamos a empezar cortando las papas en trocitos. Como ustedes saben mi gente, es muy difícil que en una casa no haya medio kilo de papas para hacer estas recetas. Es muy fácil de hacer, vamos a picar las papas en trocitos para luego licuarlas. Ustedes van a ver mi gente, que rica torta vamos a hacer, que rica empanada, va a ser una empanada bien deliciosa. Es una empanada donde nosotros, los que tenemos nietos, podemos prepararla para que nuestros nietos no coman chucherías en las calles, puedan comer algo sano, que no le haga daño. Y es muy fácil de hacerla, ustedes van a ver que rica es. Vamos a cortar en trocitos para luego licuarla. A esta, a esto que estoy picando aquí, aquí en República Dominicana le llamamos papas. Pero en otro país, especialmente como en España, que llaman patatas. Ya la tengo aquí picada, ahora vamos a agregar la leche en la licuadora. Aquí tenemos 400 mililitros de leche entera. Medio de olor de papa. Carita. Vamos a agregarle. Sara al gusto. Y vamos a agregarle dos cucharadas de aceite de oliva. Tres huevos. No hay que pasarlo por colador, porque ya está bien licuado. Ahora vamos a agregarle. Ahora vamos a agregarle. Vamos a agregarle. Vamos a agregarle. El verdecito. El verdecito picado. Vamos a agregarle. Vamos a agregarle. Vamos a agregarle. Hay unas cucharadas. Una taza. Y un tercio. De harina. De harina. De harina de trigo. A todo uso. Ahora vamos a dejarlo ahí por un ratito Aquí tenemos una pechuga de pollo congelada, esta es otra técnica que debemos aprender Si nosotros deseamos hacer una empanada como esta y no tenemos la carne molida y tenemos carne congelada en la nevera eso no es problema, solo debemos sacarla y guayarla aquí y ya tenemos una carne molida y ahora la voy a guayar que no tenga la carne molida para entonces hacer el guisado de carne para el relleno de las empanadas ustedes van a ver como queda esa carne como si fuera molida en una máquina ustedes pueden ver mi gente miren como ha quedado esta carne ya terminé de guayarla como lo dije vamos a echarle sal al gusto vamos a echarle agregarle oregano ají gustoso ají gustoso ají gustoso ají gustoso ají gustoso ají es verde cubanela no se como la llaman en otro país así vamos ahora a cocinarla hacer el guisado vamos a echar una carne y se larga vamos a echarle la cebolla picada también vamos a legarle dos ajícitos picantes en otros países le dicen ají a chile y le decimos ajícitos picantes ahora que en la carne metemos un poquito de picante vamos a sacar una espalda así cocida voy a dejar un partito ahí para que se siga estirando ahora vamos a cortar el ajícitos para agregárselo al guisado vamos a cortar no lo que es ¡Suscríbete! 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 ¡Muy espectacular! ¡Mi gente! ¡Hagan estas empanadas en su casa! ¡Les sirve de merienda para sus hijos! ¡Como desayuno para llevarse al colegio! Y para una persona que le llegue a su casa Para cualquier visita ustedes pueden preparar una semparada de esta para ponérsela en la mesa. Están riquísimas, son fáciles de hacer y se hacen con poco dinero. Si les ha gustado mi video, denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificación para que no se pierdan mínimas de mi receta. Recuerden de dejarme los comentarios y hasta la próxima. Bye, bye. Bye.